Hola amigos de Gol México. México y Estados Unidos se enfrentaron en una nueva edición del clásico de la CONCACAF y el marcador no pasó del empate. El tri tuvo la victoria en el bolsillo, pero se confió y el elenco local lo igualó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Apareció el grupo Antuna, Eitienti, ármalo, págase los pesos por tus abs. México gana la pelota, se equivoca Long, complica y Antuna viene en cara contra Jonso de Iniquina y asa millonarios a varios en un segundo. El premio a la buena decisión que había tomado durante la mayoría de las ocasiones, se equivoca Siverman, que decíamos, los centrales son... Pues sin marca en ataque, mal equilibrado y lo agarran en un contraataque y así se empata el partido. ¿Cuánto se agregó Siverman? Dos minutos más. Solo dos minutos. ¿Loco, no? Sí, muy poco, la verdad. Oigan, pero en conclusiones, ¿no les parece que México mejor que Estados Unidos? Se da un paso adelante con un equipo alternativo, con muchos jóvenes, con tres debuts, buenas formas, Diego Coca-Cola con línea de cinco, Eric Sánchez y Antuna destacando por los demás, me parece que buena ocasión del equipo mexicano hasta el momento. Yo rubrico todo lo que dices, pero no estoy conforme. Ah, no, claro. Había que ganar un poquito, hay que ir construyendo. Sí, en ese sentido, podemos decir que va bien. Se dio un ligero contacto, Rafa Villas. Bueno, pues ahí quedó la jugada. Ahora pregútenme a mí. No, pues... ¿Tú qué dices? Ahorita nos dices. Entra Caliente.mx, registra TVC mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión, más elección. Bueno, está caliente esto, está por terminar, pero ya amonestaron a Costa, una entrada fuerte. Está brava la cosa todavía, Gibra. Sí, se calienta, no es un clásico de la CONCACAF, va a quedar sabrosito el clásico para el Final Four de la Liga de Naciones. Y bueno, ya quedan pocos minutos, hay una patada de Costa sobre el jugador mexicano, la amonesta y me parece que será el último. Sí, el chiquito también había llegado arremetiendo, se calentaron un poco, amonestaron al estadounidense y el balón ya lo mueven. Cuidado, ahí está Soñora con el recento, sale severamente el puñetazo. Buen puñetazo para sacar ese balón. Y el árbitro dice, se acabó, se acabó el partido. El equipo mexicano logró meter el primer gol, pero no mantuvo la ventaja. Y esto terminó, Estados Unidos 1, México. Todo así, igual que Alexis Vega, que son de los más experimentados. Y bueno, México no hizo un mal partido, México había hecho todo lo necesario para ganarlo. Y lo estaba ganando de buena manera, sin embargo, bueno, pues ya vimos lo que ocurrió. El empate que nos deja con ese sabor amargo, ¿no? De que pudimos acudirnos ya a ese dominio estadounidense. A ver, quiero escuchar a todos, ¿eh? Calificación para esta selección mexicana, para el partido de esta noche. Se respetaron mucho ambos equipos, yo me quedaría con un 7, 7 de calificación. 7 de calificación. A mí me gusta un 8 y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque vio un equipo atrevido, dinámico, con mucha gente joven, con 3 de Bulls. Y estuvo a nada de ganar de Estados Unidos. Ojo con ese detalle, ¿eh? Hacía mucho que no le marcabas gol. Y cuando tienes un proceso diferente, de a poquito vas construyendo. Rolás, yo pondría un 7.5. O sea, ni tan bien, ni mal. Fugó bien, saca un empate. Yo voy consciente también. Yo también le pongo hasta 7 a la selección mexicana por momentos. Fugó bien. Este mano a mano, Duriel Antuna, sentí que duró años. La verdad es que arrastró la pelota muy bien. Siempre con la vista levantada, lo decías en tu narración, Raúl. Y acaba de finir de ganar. Precedido de un gravísimo error en zona de seguridad, es el último hombre. Patea la pelota a donde puedas y se la roba perfectamente. Y hay que decirlo, con 60.000 personas se dice bien fácil desde acá. Luego hay que conducir la pelota, llevarla muy bien, levantar la cabeza y elegir lo mejor. Y lo hace muy bien Antuna. Y tener la velocidad. Claro. Conduciendo el balón. Es diferente que cuando uno lo conduce. Por lo visto, no vino, ¿no? En la mano a mano. Vanamérica le hizo gol. Y los van a ver.